Juntos Caminemos juntos Otra oportunidad Que me da la vida Saber que tu eres Mi obra consentida El hijo que pidiera Cuando a tu madre Conociera Luz Dale luz a tu sentido Con gelos con sabía fresca De aquel árbol Imaginación Aguda en el peligro Sobrio Cuando tomes decisiones Sabio Preparando el camino Amigo Amigo Saber cual es el amigo No hagas caso Al que es mezquino Toca la puerta Al buen vecino Anota en tu memoria Las traiciones Consideran Y buscan Las razones Renuncia Por siempre A las pasiones Ponete a mi Así más fuerte Y adelante Juntos Caminemos juntos Juntos Otra oportunidad Otra oportunidad Que me da la vida Saber que tu eres Mi obra consentida El hijo que pidiera Cuando a tu madre Conociera Juntos Caminemos juntos Que seas tu mi mano Die espera Y en cada Toda tu vida Hijo mio Des la muestra Juntos Caminemos Juntos Aprende tu de mi Hasta la manera De mirar Que de mi padre Yo aprendí Hasta la forma De caminar Juntos Caminemos Juntos Y no de fraude Que eres de mi vida La continuación Camino Roqueo Camino Camino Rocero Camino Camino ¡Chusa! Música Vente y más quisiera para mi hijo que se levanta Vente y más quisiera para mi hijo que se levanta Vente y más quisiera Y busco una mujer como la mía que de bruto somos tú Vente y más quisiera Que llore de alegría el saber que su primer hijo fuiste tú Vente y más quisiera Y que ser buena es su mejor virtud Vente y más quisiera Hijo mío Hijo mío Vente y más quisiera para mi hijo que se levanta Vente y más quisiera para mi hijo que se levanta Vente y más wishita para mi hijo que se levanta ¡Gracias! ¡Gracias!